El Hospital de Día es un dispositivo de un servicio de salud mental del Hospital Pena de Bahía Blanca. Nosotros trabajamos básicamente en lo que es la restitución de vínculo social de personas con padecimiento mental severo a través de talleres. Una línea importante de talleres son los talleres de arte. Y como dispositivo formamos parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, que es lo que nuclea a Argentina, a diferentes instituciones de Argentina que trabajamos desde lo público en la cuestión de la salud mental, en la inclusión a través del arte de las personas con padecimiento mental y de incluirnos también nosotros como profesionales dentro del arte. Son dispositivos públicos, todos trabajamos en la Argentina y hay algunos de América Latina que han empezado a incorporarse dentro de esta red. ¿Y la ley de salud mental cómo ha cambiado la situación? Bueno, la ley de salud mental viene a legitimar prácticas que se venían haciendo dentro del país, digamos, y específicamente en lo que es el Hospital Pena de Bahía Blanca. Nosotros veníamos y el Hospital de Día puntualmente veníamos trabajando dentro de lo que es la salud como derecho y la salud mental como derecho dentro de este paradigma, donde después viene la ley, que no se construyó de un día para otro, sino que es un proceso, el resultado de un proceso de muchísimos años en la Argentina, viene a legitimar este tipo de prácticas. ¿Y la Red Argentina qué papel juega? Bueno, habría que contarte cómo surge la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Nace hace 26 años a raíz de la experiencia del Frente de Artistas del Borda, porque el Frente de Artistas del Borda es el grupo que de alguna manera impulsa la creación de la red. El Frente de Artistas del Borda se crea en el año 1984, un poco nace por iniciativa del doctor Alfonsín, del presidente Alfonsín, que decide comenzar en el país un proceso de desmanicomialización. Y esto significa desinstitucionalización siguiendo la experiencia que se venía dando en Italia en la década del 70. ¿Y esto qué significa? Entender que la lógica manicomial de encierro no es algo terapéutico ni es deshumanizado y es lo que es el avasallamiento a todos los derechos humanos.